Muchos dirían que diseño y creatividad son conceptos que en nada tienen que ver con la atención sanitaria. Los diseñadores de Turmix, una agencia de creatividad barcelonesa, demuestran lo erróneo de esa afirmación. Ellos fueron los responsables de dar personalidad al Hospital de Día de Oncología Pediátrica de la Bay de Bron, que abrió sus puertas el año 2015. Su objetivo, hacer más agradable el tiempo que enfermos, familiares y profesionales pasan en el centro sanitario. Lo que tenemos que definir es la experiencia. ¿Cómo va a ser la experiencia de estos tres grandes públicos con este entorno? No es lo mismo la relación que tiene un enfermo, que es de un niño de 0 a 18 años, o 17, XX, a la que tienen los familiares o la que tiene el equipo médico, el cual visita el espacio a diario, porque está trabajando ahí, con lo cual todo esto se tiene que tener muy en cuenta. No puedes hacer un hospital de día solo pensando en uno de los públicos, porque hay tres. El resultado de su trabajo es un hospital de día al que se le ha llamado Parque de las Atenciones, donde el tratamiento médico se recibe en un ambiente en el que la iluminación, el espacio y los colores juegan un papel clave en el bienestar de los pequeños pacientes. Muchas veces se cae en pensar que por ser un espacio infantil significa que tiene que tener muchos colores, ser súper brillante, saturación extrema y ser una cosa súper, venga, súper funny, ¿no? Ahí, ole, ole. Pues no. Hay una gente que convive a diario y que muchas veces, no es que se los menos tenga, pero sí que nos olvidamos de ellos, pero que son los que más sufren ese espacio, ¿no? Porque están desarrollando su profesionalidad ahí. Con lo cual, crear un entorno más limpio, más armonioso, menos estresante, con una luz cálida, ayuda a todos, desde el niño paciente al equipo médico. En la reestructuración del espacio intervinieron arquitectos e ingenieros, que consultando con los profesionales sanitarios, adaptaron cada zona a las necesidades técnicas y humanas. Las instalaciones son muy complejas, porque hay toda la parte de clima, el niño aplásico, que es el espacio que tenemos cerrado para el niño que llega en unas condiciones delicadas, pues tiene una sobrepresión, tiene un filtraje especial. Luego hay toda la parte de gases, todos los boxes de niños tienen gases de oxígeno y vacío. Aquí en sedación también tenemos gases anestésicos y hay extracciones especiales. En fin, que todo esto más el control de las enfermeras con los pacientes, que hay unas webcams que controlan cada box, la enfermera lo ve desde su puesto de control. En fin, la gestión de pacientes con las colas y las pantallas, o sea que es realmente a nivel de instalación o a nivel técnico es más complejo que quizá evidentemente una vivienda o incluso unas oficinas. Para estos profesionales, adaptar o construir un centro hospitalario supone familiarizarse con un mundo muy lejano a su realidad cotidiana. Y realmente aprendes muchísimo del día a día de un hospital, de lo que significa en este caso la enfermedad y qué implicación tiene la vida de las personas y también ver cómo los niños vienen aquí y están contentos y las caras que ponen, pues te da mucha satisfacción. Las instalaciones mejoran la experiencia de los pacientes en el hospital, pero también ayudan a que los profesionales se sientan cómodos y tengan una actitud positiva en el trabajo. Aquí hemos ganado en confort para el paciente, para las familias porque también se encuentran ellos también mejor, tienen más espacio y los profesionales trabajan mucho más contentos porque el entorno influye mucho en el estrés y en la actitud y la predisposición, en la motivación del profesional. Así que comprobado, la enfermera es la que nos cuida, pero el espacio en el que lo hace importa y mucho.